Bien, bueno, nosotros participamos de una reunión con la directora del UGEL, todos los directores de los diferentes colegios, tanto de iniciar, primaria, secundaria, y tuvimos que ponernos de acuerdo y fue aceptado con acta los días que íbamos a recuperar. Son 12 días que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces ya tiene conocimiento los padres de familia y tiene conocimiento los docentes, así que vamos a tener que recuperar porque es el derecho de nuestro niño. ¿Qué días se van a recuperar, profesor? ¿Es igual, digamos, que otras instituciones educativas? Como les digo, hubo un acto, y nosotros como institución del Estado también nos hemos unido a ese compromiso, y yo les podría decir que en abril ya hemos recuperado el día jueves 13, que fue un día feriado, ahora nos toca este sábado 29 recuperar dos días en el mes de abril, ¿no? Después en el mes de mayo tenemos el primero de mayo, que es el día de trabajo, pero vamos a trabajar con más ganas por esa fecha, y el día sábado 13 y 27, y eso es en mayo, ahí hay tres días más, ¿no? En junio vamos a recuperar el día 10 y el día 24, que es un día sábado, y jueves 27, que es un feriado. ¿Jueves 27? Jueves 27, profesor, hace el desfile. Claro, 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 nosotros no desfilamos porque nuestros chicos no pueden soportar una permanencia mucho tiempo bajo suelo y estar en una posición militarizada, y por eso es que vamos a aprovechar esa fecha. El día julio, en julio, perdón, el mes de julio, los niños iban a entrar en vacaciones a partir del 24, pero se va a tomar en cuenta 24, 25, 26 y 27 de julio, porque el otro día era de junio, ¿no? Ajá. 27 de julio, este, con eso cumplimos ya los 12 días que se tiene que recuperar en este semestre. ¿Ha habido un consenso entre los docentes acá y internamente? Sí, este, se planteó la situación y ellos han asumido que debe darse esa recuperación. ¿Los padres de familia que dicen al respecto? También están de acuerdo, ellos saben que sus hijos necesitan estudiar la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Ajá. Para poder salir adelante. Claro, bien, ¿qué decían los padres, sobre todo? Sabemos de quiénes los padres. Hubo una reunión con ellos, hubo una reunión de inicio de año y aceptaron, aceptaron, solamente querían saber, por eso se han publicado las recuperaciones, para que los padres envíen sus hijos. Porque, como hay fechas fijas, la UGEL, de todas maneras, parte de sus funciones, va a salir a monitorear que la recuperación se estén dando, ¿no? Y eso está bien, eso está muy bien, porque así, este, el compromiso se va a cumplir.